Uno de los problemas más interesantes en la cosmología es tratar de entender los primeros instantes en la vida de nuestro universo. Tratamos de entender lo que pasó buscando fósiles que puedan haber quedado de esos primeros instantes. Y uno de esos posibles fósiles es un fondo de ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales distintas a las que fueron detectadas hace poco por el experimento LIGO, son ondas gravitacionales de frecuencias mucho más bajas que fueron creadas en los comienzos del Big Bang. Nuevos telescopios, experimentos, están en busca de estas ondas gravitacionales. Si están ahí, creemos que en los próximos 5 o 10 años estos telescopios las van a poder encontrar. La mayoría de esos telescopios están en el hemisferio sur, están en la Antártida, en Chile. Tal vez haya alguno que sea construido en la Argentina y negociaciones para ver si eso puede pasar. Eso es uno de los campos más interesantes en la cosmología, la búsqueda de este fondo de ondas gravitacionales. Y espero que en los próximos 5 o 10 años sepamos si la historia del universo en sus primeros principios fue tal como creemos y haya dejado esas ondas gravitacionales para que nosotros las encontremos. Y de estudiar sus propiedades, podamos saber mejor cuán rápido se estaba expandiendo el universo en ese momento y otras que quiera lo que estaba pasando.